Hola amigos, soy Ero39 y en esta noticia vemos la nueva versión de Banshee AudioPlayer, que es la 2.6.1 para Ubuntu, Linux Mind y otros derivados de Ubuntu. Banshee es la culminación de 6 meses de trabajo por 35 desarrolladores, 38 traductores y decenas de periodistas, de errores y probadores. Se trata de una versión estable, la sucesora de Banshee 2.0. Escuchar tus audios y vídeos, mantente al día con tus podcasts y radio por internet. Descubre nueva música y podcast, mantén tu dispositivo portátil cargado de cosas buenas. ¿Qué hay de nuevo en esta versión? Agregar, extensión, AMR, importar lista blanca, database, track info, no por defecto cuando music file pattern nula, da properties dialog, asegúrese de que el valor barra de progreso es válido, playlists file útil, solo lista de reproducción de artículos de importación que sean archivos, evite la raza cuando se utiliza Gconf o Dbush con hilos, list view, no habilite a 11 y cuando podría causar congelación, dap, un mejor control de la pista de juego antes de expulsar, primary source, prevenir, attract job, respawn sin cancela, las fm, evita chocar con si scrobbling respuesta no es json, configurar, dejar de usar obsoletos automake macro, docs eliminado o problemas comunes, mtp tipo de archivo fix sincronizado con lib mtp 1.1.0, dap utilice los códigos unicode de las comillas, las fm, cheque nulo para los parámetros de scrobbling, añadir categoría en gtk de stop para cumplir con las especificaciones, static space, fish crash cuando se seleccionan las pistas, vamos a ver los comandos en la página original, abrimos un terminal, escribimos, sudo add apt repository ppa banshi team ppa, intro, ahora hay que hacer un update, y ahora como siempre sudo apt get install banshi, vamos a ver si acaba el update, ya va avanzando, install banshi, pues ya se está instalando, y ahora le echaremos un vistazo, continuar sin, pues ya está instalado, vamos a echarle un vistazo, banshi, pues aparentemente sigue igual, lista de reproducción nueva, importar contenido multimedia, abrir ubicación, editar preferencias, sincronizar metadatos entre la biblioteca, los archivos, especificar fuentes, extensiones, tiene alguna cosa diferente, pero básicamente sigue igual, pues nada más, hasta aquí este vídeo, un saludo, y hasta el próximo vídeo amigos, vamos a echarle los videos, Gracias.